Antes de comenzar con la reseña del día de hoy, quiero agradecer especialmente a Armando H. del sitio web de TrashMex. Ya que la película que voy a reseñar llamada Pesadilla Fatal, créanme que no la encontraba por ninguna parte para poder verla, reseñarla, incluso la busqué en el sitio ruso de ok.ru y si la encontré pero en una resolución muy muy mala en Mercado Libre, en Amazon, la venden en DVD en unos precios exorbitantes. Pero el buen Armando me hizo favor de capturar la película directamente de su VHS porque él es un gran coleccionista de películas mexicanas serie B de los setentas, de los ochentas, de los noventas y pues pueden encontrar una gran infinidad de reseñas de estas películas en su sitio web TrashMex o bien síganlo en Instagram donde podrán ver fragmentos de estas películas, también su colección de pósters y otras actividades que realiza sobre este tema en Estados Unidos. Así que en agradecimiento síganlo tanto en Instagram como en Facebook y chequen sus reseñas dejaré todos los links a sus sitios oficiales en la descripción de este video. Muchas gracias Armando, te mando un gran abrazo y saludo desde Zacatecas, México y ahora sí vamos con la reseña de Pesadilla Fatal. ¿Se imaginan ustedes una película que acaso podría ser una copia directa de Pesadilla en Calle del Infierno? Averígüenlo en la reseña del día de hoy de esta película protagonizada nada más y nada menos que por Tatiana. ¡Quédense! La película se centra en el personaje de Marisol, una chica muy guapa interpretada por una muy joven Tatiana y para quienes no sean de México o no la conozcan, ella fue una gran estrella pop de los años 80's en la actualidad se dedica a sacar discos musicales para niños. Y pues esta chica es invidente y la película inicia con una escena de ella haciendo una escultura. Posteriormente la vemos en otra escena en una fiesta de esas de señores noventeros, de esas fiestas aburridas y pues ella se encuentra acompañando a sus papás. En la parte del lenguaje cinematográfico, en la parte de la estructura narrativa, el inicio es justamente la presentación de personajes y como una buena historia mexicana, que mejor que presentarlos a través de dos viejas chismosas. Porque si, dos personajes que son irrelevantes en el resto de la película, dos señoras, de repente se ponen a chismear acerca de Marisol y sus papás, platicando que Marisol es ciega, es invidente, a raíz de un accidente que tuvo de niña en un gimnasio. Oye, no lo vayas a tomar como chisme, pero fíjate que Marisol perdió la vista como a los ocho años. Creo que tomaba clases de gimnasio olímpico y en uno de los aparatos de las escuelas. Posteriormente llega otra señora muy atractiva, a lo de un señor, su esposo, y pues estas mismas señoras chismosas dicen que el papá de Marisol se está metiendo con esa señora. Claro que están casados, por eso es imperdonable lo que ella hace. ¿Qué hace? Muy sencillo, anda con todos los hombres que se le ponen enfrente. ¿Y ahora con quién anda? Pues se rumora que esa y el marido de Magda andan haciendo de las suyas. Así que para todos los guionistas, anótenle bien este elemento narrativo de las viejas chismosas, les va a ahorrar mucho en presentación de personal. Posteriormente vemos como el papá de Marisol tiene lo que parece una acalorada discusión con el señor, con el esposo de esta mujer, por lo que termina en viéndose de la fiesta. Siendo muy altas horas de la noche, el papá de Marisol decide arreglar su automóvil en su casa porque al otro día tiene que salir y pues se queda él solo. Sin embargo, vemos que alguien está acechando la casa, alguien a quien no le vemos el rostro, y vemos a través de una cámara de primera persona, muy al estilo de Viernes 13, como lo acecha y tan solo vemos un guante muy al estilo de Freddy Krueger, un guante con garras. Con este guante termina asesinando brutalmente al señor y Marisol es la única testiga, testigo de este hecho, pero ella es invidente. Así que llega la policía y el teniente Javier trata de averiguar lo sucedido, quiere hacerle unas preguntas a Marisol y su mamá muy cordialmente lo corre con un Pasan los días y el teniente Javier convence a la mamá de Marisol de llevarla con un psicólogo que puede realizarle una hipnosis para que a través de recuerdos pueda dar pistas del asesino. Y miren, por más que yo le di vueltas y vueltas a esta escena, a esta acción, no entendí qué iba a lograr con esa supuesta hipnosis, si ella es invidente, qué iba a recordar, qué es lo que quería el teniente que pasara. La verdad es que no le hallé mucho sentido a esta escena y sobre todo porque la hipnosis, según yo, es un recurso que se utiliza cuando ha pasado bastante tiempo después de los hechos o cuando los sujetos tienen recuerdos bloqueados. No sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de esto. Pues sigue transcurriendo el tiempo y este asesino sigue acechando a Marisol y tan solo vemos esa garra pero no llega a hacerle nada, sino que parece que la quiere volver loca. Porque la asusta en varias ocasiones y nadie le cree. Esta película es dirigida por René Cardona III, quien había dirigido la película de Vacaciones de Terror. Y la verdad es que la película da indicios o da referencias muy fuertes desde el utilizar pesadilla en el título de la película, en el utilizar el guante con las garras de que vamos a ver a un Freddy Krueger mexicano o al menos yo estaba muy emocionado porque creí que eso iba a pasar. Y no, lejos de eso, no tenemos ningún slasher sobrenatural y la verdad es que puede ser que esto me predispuso un poco ante la película. Una película que lejos de ser una cinta de terror, se acerca más al género de suspenso o de misterio, con ciertos toques del cine italiano Gialo o Gallio, como se pronuncie, por tener esta trama policiaca. Sin embargo, esta película se siente mucho como una producción televisiva por ausentar planos generales en toda la película, por desarrollarse principalmente o mayormente en interiores con planos muy cercanos. Y el argumento como los diálogos la hacen asemejarse mucho a una telenovela de Televisa. No, no señora, lo que me pasa es que pues ella oye cosas, tira cosas y pues yo no sé qué hacer. No es para menos Lupe, con todo lo que hemos pasado. Pobrecita, está muy nerviosa mi hija. Y digo que se aleja del terror porque hay poca sangre, hay pocos asesinatos y hay poco gore. Y también es carente de varios rasgos del cine, del terror, como atmósferas, música o puestas en escena que pueda ayudar a crear un ambiente lúgubre. Pero bueno, a su favor puedo decir que una de las escenas más interesantes tiene que ver con un flashback del asesino, un flashback a su niñez, donde curiosamente y muy interesantemente, pues este flashback es también en primera persona, así que a pesar de que es un infante, no logramos ver su identidad en estos recuerdos. Eso estuvo cool. Por otra parte, las actuaciones no se sienten tan malas como generalmente son en este tipo de películas. Sin embargo, sí estoy seguro de que se pudieron haber pulido muchísimo más si hubieran tenido una mejor dirección, mejores diálogos y una historia más trabajada. Pero sí se destacan las actuaciones de otras películas del estilo de la época. Y sí me decepcionó no ver a un Freddy Krueger en esta película, no ver una película slasher como yo quisiera, pero la verdad es que hay un plot twist o un giro inesperado en la trama que obviamente no se los voy a revelar, pero sí vale la pena verla al menos por esto, porque ya cuando llega esta parte se vuelve entretenida la película. Y la verdad es que tal vez yo sea muy benevolente con las reseñas de este tipo de películas, pero miren, la verdad es que para mí es muy gratificante ver que se intentaran hacer películas de género en México en una época donde era improbable, donde no había mucho apoyo para hacer películas en general, así que en retrospectiva me resulta muy interesante ver estas películas. Películas que se hicieron sin mucho presupuesto, pero sí con ganas de hacer algo diferente. Así que esta película sí se la recomiendo a quienes estén interesados en ver películas olvidadas o películas poco conocidas serie B mexicanas de terror, tesoros que parecen ser olvidados y como lo he dicho, muy difíciles de encontrar, al menos esta película lo fue para. Quiero agradecer nuevamente a Trashmex, muchísimas gracias por darme esta copia de la película y muchas felicidades por rescatar, por difundir estos tesoros nacionales. Sabes que leo y respondo todos los comentarios, así que déjame en la caja de comentarios qué esperas de esta película o bien si tú la llegaste a ver en su momento, por qué no platícame de esa experiencia. Recuerda que yo soy, fui, seré Cronojiki, el like es el aplauso del youtuber, nos vemos la próxima. Suscríbete. No, por favor, perdóname. Yo no quería ser. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!